Y la Casa de Nariño fue firmado hoy el contrato para el inicio de las obras de la primera línea del Metro de Bogotá que comenzará en el primer semestre del próximo año. Según el cronograma, la obra debe estar lista en el 2025. Esta firma selló el inicio de lo que serán las obras de la primera línea del Metro para Bogotá que arrancarán el próximo año. En la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional, Distrito y el Consorcio Chino firmaron el contrato que, en palabras del jefe de Estado, ya no tiene reversa. A partir de este momento empieza la construcción formal del Metro de Bogotá. A partir de este momento empieza la transformación de nuestra ciudad capital. Son 13.9 billones de pesos que costará la obra, que según el Gobierno Nacional y el Chino, generará 60.000 puestos de trabajo y le cambiará la cara a la capital del país. Esta es una línea de Metro que está diseñada para atender prioritariamente a los ciudadanos con más necesidades en Soacha, en Bosa, en el occidente de Kennedy. El gobierno chino se comprometió a sacar adelante esta mega obra de principio a fin. Este proyecto va a producir, durante los años, miles y miles de puestos de trabajo nuevos, directos e indirectos. Vamos a trabajar junto con el gobierno, con el pueblo colombiano, por la prosperidad del pueblo colombiano y de Colombia. La primera línea de Metro de Bogotá estará rodando en la capital del país en el 2025.